Dele para atrás, para la gente que lo escucha a través de la 97, a través de Morro TV, canal 34, y a los que están en las redes sociales. Analice, dele. ¿Qué es lo que usted estaba haciendo? Dele. Yo estaba analizando. Ah, pues tú analiza. ¿Eso era lo que él quería? Sí, porque vengo con el análisis de Mikey Cuesto. Como va evolucionando el tiempo y la gente se va acostumbrando a las nuevas reglas. Yo recuerdo en la infancia de Everlin, que es mucho más vieja que yo, y usted también, en los deportes que había en pelota, las reglas que había, por ejemplo. Número uno. ¿Reglas de los juegos tradicionales? Por ejemplo, tradicionales de pelota y basquetbol mayormente. Por ejemplo, los dos mejores no podían estar en el mismo equipo. ¿Es una regla? Sí. Bueno, depende también porque depende en qué juego. Y el objetivo de ese juego. No, no, en pelota, por ejemplo. Usted y yo éramos los dos mejores. Usted jalaba un equipo y yo otro. Así eran las reglas. Mikey y Emerson no pueden estar en el mismo equipo. O sea, eso en los pueblos. Sí, en los pueblos. Ok, sí. No, no, porque no en el deporte profesional. Ah, yo iba a decir. Jugando barrial en los pueblos. En los pueblos, sí. Los dos mejores no podían estar en el mismo equipo. Cada uno para un lado y elegían sus jugadores. Sí, había que dividirlo, había que dividirlo. Sí, ser elegido en último lugar era una burla. Sí, es verdad. Eso es verdad. Un equipo jugaba con camisa y el otro sin camisa para poder identificar. Sí, porque no te digan. Sí, en el basquetbol por lo menos uno, para no confundirse, no tendría que ser. No, yo no sé porque yo no soy tan vieja como Mikey. En el basquetbol, por ejemplo, los sin camisa para los sin camisa. Ya, sí. Los con camisa para los sin camisa. Para los sin camisa. El dueño de la pelota jugaba en el mismo equipo del mejor jugador. ¿Es verdad? Sí. No, y una cosa, el dueño de la pelota había que meterlo obligado. Sí. Hay que meterlo obligado. Pero aparte de eso, él quería jugar donde estaba el mejor. Sí, pues no quería perder. Sí. Imagínate. Y si no lo metían, se llevaba la bola también. Ahí voy. Yo me di vida, yo me llevé mucha bola. Se acaba el juego entonces, se acaba el juego. El que tiraba la pelota más lejos, él mismo. Ve ahí, búscala tú que la tiraste tan lejos. Sí. Tengo otra regla. El partido terminaba cuando todos estaban cansados. Cuando llegaba la noche o cuando la mamá del dueño de la pelota le decía que se fueran a casa. Sí, es verdad. Yo dejé mucha gente con currú en la cancha. Usted tenía una pelota. No, yo siempre he tenido, tú sabes, mi pelotica. ¿Y se la llevaba? Desde que perdía. Decía, me llevo mi pelota. Desde que perdía y yo veía que elegía un quintecto más. Yo no estaba en el quintecto. Yo decía, espérate, yo tengo que irme. En ese entonces yo estudiaba música. Y decía, no, yo me tengo que ir para la academia. Mentira, pero ¿por qué me da? Y se llevaba la pelota. Ander, ya. Entonces esto es para usted, porque aquí dice en uno. Dele. Por ningún motivo había que tratar mal al dueño de la pelota. Pues se podía enojar e irse para la casa con todo y pelota. Yo hacía eso. El dueño de la pelota que había que tratarlo con ñuñería. Sí, hasta que llegó un momento que los tigres reunieron ellos mismos dinero y compraron la pelota. Ay, yo estaba jodido ya. Ay, entonces ahí usted estaba jodido. Ay, yo tenía que irme por debajo. Otra regla, que el partido podía estar 14 a 0. Ajá. Y el que metía la última pelota, ganaba. Metió el último tiro, ganó. Y era el que brinqueaba para arriba. Aunque sean los últimos puntos que haya metido en el partido, ese era el héroe prácticamente. Entonces, usted era malo en el deporte porque el que siempre usaba esa regla, ¿era para que los metieran obligados? Es que eso le llaman sobrevivencia de la vida. Es verdad, sobrevivencia de la vida. Tú tienes que adaptarte y sacar a la vida el mejor de los provechos. Yo no es que era una estrella en baloncesto. Simplemente que utilizaba mi técnica, yo llegaba a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, había que meterme de primero. Y en cada partido, en cada juego, bueno, a mí había que, o por lo menos intercalado, a mí había que meterme. Si no, se llevaba su pelota. Si no, aquí debajo. Otra particularidad es que el jugador malo siempre tenía el mejor uniforme. Llegaba con un uniforme profesional. Espérate, espérate, que yo tengo vivencia en eso. Ah, llégala entonces. Ah, yo llegaba con el mejor uniforme. Llegaba, oye esto, con los tenis en la mano. Ah, unos tenis bacanos en la mano. En chancletica. En chancletica. Y no cualquier chancleta, sino chancletica con unas medias blancas, limpiecitas. Yo llegaba abierto. El que me veía y dice, diablo, se va a acabar con ese. Es el mejor, se va a acabar con un uniforme impecable siempre y bueno. No, yo me imagino que en ese entonces decían, ese va a llegar el hijo, mire. Evelyn, por ejemplo, tú, ¿qué uniforme te ponías para jugar en la botellita? ¿La botellita? Depende con quién yo la jugaba. Señores, señores, a la una del día. Eh, los conceptos emitidos en este espacio son responsabilidad de cada uno. Bueno, voy a echar coberado. Siga. No, yo le dije que el pegue. ¿Qué otro más? Yo. La botellita era un juego para el bonito, era un juego bueno, pero. Para el feo. No, y para el feo también. No, no, para el feo no. Yo pasé por tu trabajo. Sí, Mikey. ¿Y por qué? Tú pasé por tu trabajo. Porque para el feo, si la bonita le caía a la botellita, tú sabes que se jugaba diferente a la botellita. O sea, si quedaba tú y tú, tú le das un beso a la otra. Ah, es que yo, en mi pueblo natal, donde yo jugaba a la botellita en Santo Domingo, en la capital, un saludo para. Eh, discúlpame. Un saludo para mi gente de las caobas. Te recuerdo que yo soy de allá también. Yo estaba, yo estaba concentrado en el teléfono, no escuché bien. Repite. No, no, que estábamos hablando que para los feos, el juego de la botellita no tenía muchas ventajas. Everlin dice que sí. Sí, claro. Porque si salía de frente a ti y a una muchacha bonita, tocaba el beso. No, pero donde yo nací me crié, en las caobas de Santo Domingo. Estaba en el teléfono otra vez, repito, lo que no te escuché. ¿Eh? De donde soy yo, donde soy yo, donde yo nací me crié allá en las caobas. Atención, judea. En Santo Domingo, cerca ahí, cerquininga de la Bohemia. Atención, judea. Yo bebía, yo bebía cerveza Bohemia en vez de agua, tan cerca que yo vivía en la cervecería Bohemia. Entonces, ahí se jugaba, Everlin, que solamente donde iba la punta de la botella, esa persona entonces elegía a uno. Ah, no, pasa que tú eres más viejo que yo. No, más viejo, no, que nos criamos en ambientes diferentes. Yo me crié en Santo Domingo y usted ahí. Yo soy, no, tú te criaste en Santo Domingo. Y usted en Palo Verde, donde se niega, que no han hecho nada en las calles de Palo Verde. Yo soy, yo soy nacida y criada de Santo Domingo, de la zona este. Señores que nos están viendo por allá, miren, a través de YouTube, le mando un abrazo y un beso a mi gente de Santo Domingo este. Nos vamos a la pausa, tenemos el invitado ya. Vámonos a una breve pausa para venir con el invitado que usted dijo quién era ya. Sí, se me zafó, ya la gente del emisor escuchó y en el canal también. Regresamos en breve. Gracias.